En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer una estantería para libros o revistas reciclando un viejo cajón. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Vamos a necesitar un cajón, un listón de madera, cubeta, esmalte de dos colores, cinta de carrocero, rodillo y brocha. En primer lugar, si el cajón ya está pintado o tiene barniz, lija la superficie para prepararla antes de pintar. Comienza a pintar con el primer color la parte de dentro, primero con brocha en las esquinas y después el resto con rodillo. Yo voy a pintar el cajón con dos colores. Usa esmalte acrílic de Bruguer en color amarillo-oro para el interior y azul-cielo para el exterior. Pinta todo el interior del cajón y espera unas horas hasta que la pintura esté totalmente seca antes de continuar. Ahora, para pintar la parte de fuera sin manchar el interior, cubre todo el borde con cinta de pintor y aplica el segundo color con un rodillo. Es importante retirar la cinta cuando la pintura aún esté húmeda, si no, puede calquitarla arranque partes de pintura del borde. Corta un listón de madera de unos dos centímetros de ancho y del largo del cajón y píntalo con el esmalte azul. Cuando esté seco, encájalo a unos 15 centímetros de la parte de abajo del cajón y atornilla en los dos lados para que no se mueva. Y para poder colgarlo, pon también dos cáncamos en la parte de atrás del cajón. Ya está listo para colgar y usar. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. No olvides suscribirte al canal y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades paso a paso.